Familias del barrio El Recreo Norte, en Managua, del Distrito 3.1, recibieron con gran alegría la rehabilitación del alumbrado público. El barrio ha tenido una transformación de más del 90%. ¿Por qué hoy no el 100%? ¿Por qué más del 90%? Porque hay algunas zonas que todavía no hemos podido llegar. No es que las tenemos abandonadas, ya son cosas técnicas que no hemos podido llegar. Pero el alumbrado en este barrio, por ejemplo, que es la parte más importante, el 100%. La población sabe reconocer, sabe reconocer que solamente con este gobierno hemos transformado esto. Y sobre todo la seguridad que da la luminaria. Mira dónde estamos, hace tres semanas esta parte es bastante oscura. Hoy ya la tenemos. Y no es porque hemos estado alumbrado, sino que se había dañado la luminaria. Pobladores transitan con tranquilidad por calles bien iluminadas. Antes no teníamos muchas luminarias, teníamos unas tres, unas cuatro. Pero siempre con la dificultad que estaban malas. Aquí ahora no hay ningún rinconcito donde no haya luminarias. Tenemos buenas luminarias, estamos al tanto. Cuando se nos llega una luminaria inmediatamente responde y las vienen a componer. Disfrutamos porque nos salimos afuera a sentar ya con nuestras luminarias y ya nos salimos en familia. Muy agradecida con nuestro buen gobierno, claro que sí. Agradecido porque solo con nuestro buen gobierno venimos viendo la diferencia, la mejora que él ha hecho. Entonces pues muy agradecida, compañera. Con estas nuevas luminarias nos sentimos súper satisfechas porque ahora podemos venir a la hora que salimos de los trabajos y venimos confiados. Porque ahí están las luminarias, agradecida con el comandante Daniel, la compañera Rosario, porque nos ha mejorado el barrio. Se han rehabilitado 64 luminarias de 130 instaladas en este sector, prácticamente casi un 50%. Y es un orgullo para ENATREL como institución venir a restaurar estas luminarias para la población, restablecerle sus derechos adquiridos. En esta semana se continúa entregando alumbrado rehabilitado en diferentes barrios de Managua.